Licenciado Oscar Lanusa Baeza, rector del Instituto Infa, precisamente de lo que hay que avanzar en criminalística y todo, y ahora que tenemos ya el Congreso Internacional en Criminología y Criminalística en puerta, pasado mañana, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Víctor, muy buenos días, antemano agradecerte aquí el espacio que nos das. Efectivamente, como dices, ya estamos a unos días de arrancar el primer Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, aquí en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, para ello, ya comentarles que todavía hay lugares y que va a ser inscribir a la institución o a través de nuestra página www.infa.edu.mx. Todavía hay espacios. Todavía tenemos espacios, ya de hecho ya nuestros ponentes ya están aquí en México y precisamente pues traemos aquí, vamos a presentar a la doctora Gloria. Doctora Gloria Requena Berendique, bienvenida. Así es, mucho gusto Víctor. Ustedes ven de Chile, ¿verdad? Efectivamente, vengo de Chile, un saludo desde allá para los auditores que nos escuchan. Muy buenos días, a ver, coméntenos su participación. Bueno, efectivamente, el tema que yo voy a abordar en mi ponencia es precisamente el tema de las pandillas y el culto a la muerte, que es un tema bastante recorrido en nuestra región. Tenemos las maras de Centroamérica, tenemos distintos tipos de pandillas, aquí también hay presencia de la Mara 18, de la Mara Selvatrucha y de otros colectivos que se van tomando los territorios. En Chile tampoco es la excepción, tenemos otro tipo de pandillas, pero también es un fenómeno que nos tiene bastante preocupados. Cómo se va generando una ocupación territorial, un desarrollo, digamos, de los sistemas delictivos, que después termina en hechos de violencia muchísimo más graves y termina carcomiendo nuestra sociedad. Claro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, las respuestas son múltiples y la verdad que hay varios temas que hay que abordar y que es interesante trabajar. El primero es el fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí nos hace falta muchas veces generar políticas y planes especializados en materia de prevención de la violencia, pero especialmente en el trabajo con jóvenes. Y en segundo lugar, un tema fundamental son los temas de salida. No solamente trabajar la prevención y los temas del control, que efectivamente una vez que nos salió la prevención meterlos a la cárcel finalmente, sino que cómo hacemos el círculo de salida. A través de la rehabilitación y la reinserción de estos pobres que son marginados del sistema y que tienen múltiples carencias sistémicas que los llevan finalmente a ser parte de grupos delictivos. Así que son múltiples desafíos. ¿No se trata solamente de meterlos a la cárcel si no hay que trabajar con ellos antes? No, lamentablemente en la región las políticas de mano dura han sido siempre la respuesta. Y está demostrado que las políticas de mano dura van destinadas al fracaso. Porque una cosa es cerrar la puerta de entrada y otra cosa es garantizar la salida. En algún momento estos jóvenes van a salir porque definitivamente no nos podemos tener de por vida en las cárceles. El culto a la muerte, ¿por qué? Bueno, el culto a la muerte está presente en sus vidas, está presente en los grupos de narcotraficantes, está presente en las pandillas. ¿Por qué razón? Porque es parte de su vida cotidiana. Entonces termina siendo una forma amistosa de relacionarse con ellas y generar este culto. No solamente de generar sus propias figuras para idolatrar, sino que también van con ellas retroalimentándose y haciendo el control del territorio. Dios está presente en sus vidas de una manera bastante singular. El culto a la santa muerte. Exactamente. ¿Qué tan grave es el problema de las pandillas en el continente o en México? El problema es muy grave. El problema es que muchas veces se invisibiliza o de repente encontramos al enemigo equivocado. La verdad es que este es un fenómeno de crecimiento. Cada vez vemos más jóvenes vinculados a hechos de violencia y cada vez más violentos a su vez dentro de esos mismos hechos. Y eso es lo que nos tiene altamente preocupados. Aquí, si no se desarrollan políticas de contención, si no se desarrollan políticas para reacertar a estos jóvenes, lo que nosotros vamos a tener mañana no son pandillas. Vamos a tener el crimen organizado y conformado precisamente por chicos cada vez más jóvenes. Es lo que hace que cada vez también existan menos godos. El centro está en México, ¿no? Bueno, en parte. Por ejemplo, en México. En parte. Pero también hay otros países donde el tema está bastante más desbordado. México está haciendo algunas acciones que son interesantes en la materia, pero evidentemente falta mucho más que hacer. No solamente en México, sino que en la región. Es importante entender que este es un fenómeno de crecimiento. Es importante entender también que junto con ello, aquí el Estado está en deuda respecto al tratamiento que debe dar estos temas. Bueno, qué interesante. Doctora Gloria Requena. Pasado mañana arrancamos. Victor, ya es un hecho y creo que a todos los estudiantes, a todos los profesionistas, pues le hacemos una atenta invitación para que asistan a este Congreso. Aprovechen los temas que van a versar. No nada más en el caso de la doctora Gloria Requena sobre pandillerismo. También se van a abordar temas en materia ambiental. Vamos también a otros temas que están dentro de la materia de la criminalística y la criminología, como la criminalística ambiental y el recurso natural. ¿Qué otros temas? Otros temas. Vamos a abordar temas sobre la trata de personas, sobre derechos humanos, sobre medicina forense, sobre grafoscopía y documentoscopía. Va a haber talleres de acústica forense que en la ocasión pasada... Sí, sí, platicamos con él, lo recuerdo. Así es. Esto también viene el doctor Luis Rodríguez Manzanera, nuestro criminólogo aquí en México, más reconocido y también a nivel internacional. La doctora Lima Malvido sobre los protocolos de atención a víctimas, que es un tema muy interesante también, que va de la mano con los temas que está abordando aquí la doctora, con los temas que se van a abordar también en la trata de personas. Y también sobre los juicios orales, que es nuestro nuevo sistema acusatorio. Hay que estar preparándose. Hay que estar preparándose, sí. Y aquí, pues, nosotros le abrimos la puerta a todos los universitarios, a todos los expertos en esta materia para que asistan. Ingresen a nuestra página www.infa, nuevamente, se los comento, www.infa.edu.mx, para que ahí a través del registro de línea lo puedan hacer y asistir. ¿O algún teléfono? Claro que sí, como no, estamos a los órdenes en el teléfono en el 6146688. Ahí también nos podemos atender. Décima Poniente, esquina Quintanorte. Así es. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Y vamos a estar pendientes, por supuesto. Doctora, algo que nos quiera agregar. Bueno, sí, ojalá sean muchos los estudiantes que vengan, las personas especializadas o que pretenden especializarse en estos temas. Pocas veces he tenido la oportunidad de participar en un seminario internacional que lo aborde desde tantas distintas perspectivas. Acá se va a tocar desde el tema ambiental, desde los temas penales. Y la verdad es que eso enriquece mucho el análisis. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Víctor. Vamos. Ojalá y sea todo un éxito. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del desarrollo de este Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Va a ser en el Centro de Convenciones a partir de pasado mañana. Vamos a pausa. Regresamos. Bueno, continuamos.